Hola, bienvenidos a Destilando Ideas, donde destilamos las ideas de los mejores autores para hacerlas accionables. Hoy veremos el libro The Psychology of Selling, la psicología de vender, de Brian Tracy. ¿Quién tiene que leer este libro? Los vendedores, o cualquiera que quiera mantener una imagen positiva, o personas que quieran improvisar sus habilidades para negociar. Un buen vendedor no nace, se hace. Cualquiera puede ser un buen vendedor, solo tienes que aprender cómo. Estas destilaciones son basadas en los pensamientos de uno de los gurús de ventas más exitosos del mundo, Brian Tracy. Si deseas superar a tus competidores y aumentar tus comisiones, no te pierdas estas destilaciones. Empecemos. Primera destilación. Haz una lista para tu subconsciente. ¿Qué hay en tu lista de tareas pendientes? Probablemente tienes en tu lista sacar la basura o llegar por el papel higiénico en el camino a casa. Pero, ¿sabías tú que la lista no es solo un accesorio doméstico? También es una gran herramienta para los vendedores exitosos. La lista de tareas es una manera segura de aprovechar el poder de tu subconsciente y lograr tus objetivos. El subconsciente desempeña un papel importante en el trabajo de un vendedor. Al escribir cosas en la lista, le das al subconsciente un marco para trabajar. También, las reacciones intuitivas a las expresiones faciales y el lenguaje corporal permiten a un vendedor mantener una perspectiva comprometida. Comienza escribiendo una lista no de tus metas como vendedor, pero de las razones por las cuales tú deseas alcanzar esas metas. Cuanto más larga sea la lista, más motivado estarás. ¿Por qué? Bueno, cada razón es una motivación para tu mente subconsciente. Por ejemplo, tenemos el gerente de ventas con solo dos razones para lograr sus objetivos de ventas que son ahorrar para un coche nuevo y tomar un viaje por carretera a través de las montañas. Mientras tanto, el otro gerente de ventas pone en su lista decenas de razones, por ejemplo, desde la renovación de su casa a conseguir un perro para sus hijos, tomar unas vacaciones en familia a través de China y un carro Mercedes-Benz y mucho, mucho más. Mientras que el primer vendedor se encontrará fácilmente desalentado, el segundo será imparable. Estas listas de motivación son solo un elemento de la caja de herramientas de un vendedor. Es solo una de las técnicas que utiliza para obtener su subconsciente trabajando para él. Segunda destilación. Recuerda la mejor venta. Brian enfatiza mucho la autoestima antes de que entres a un establecimiento para hacer una venta. Mírate en el espejo y di a ti mismo. Eres el mejor gerente de ventas del país. Sí, esto es totalmente raro, pero hazlo aunque te avergüences si alguien te vio. Vale la pena los beneficios. Cambiando tu autocharla de negativo a positivo, puedes mejorar tu imagen mental de ti mismo. Un gerente de ventas que repite afirmaciones positivas como, por ejemplo, estoy tranquilo, seguro y me siento poderoso. Pronto llegará a verse de esa manera. Tu subconsciente te animará a reaccionar ante situaciones estresantes como si esto fuera cierto, confirmando aún más tu autoimagen positiva. Antes de una próxima venta, recuerda la mejor venta que has hecho de todos los tiempos. Esto te llevará a repetir ese éxito una y otra vez. Por otro lado, los vendedores mediocres recuerdan su peor experiencia de ventas antes de hacer una próxima venta. Se encontrarán tartamudeando durante la charla y tensionados. El vendedor superior, por el contrario, brilla a través de la presentación con confianza. Tercera destilación. La universidad en ruedas. Aprende una cosa nueva todos los días, incluso si es algo que escuchaste en la radio. Al aprender cosas nuevas dentro del área de tu especialidad cada día, tú estarás un paso más cerca de alcanzar la excelencia. Un vendedor, un cliente del autor, escuchaba un programa de audio todos los días en el camino al trabajo. Ese audio ofrecía consejos sobre cómo estimular la autoestima, organizar un día, dirigir tu carrera y desarrollar una estrategia de presentación. Cada vez que llegaba al trabajo, aplicaba las nuevas lecciones que había aprendido durante su viaje a situaciones prácticas. ¿Cuál fue el resultado? Casi duplicó sus ventas. También puedes aprender de los que te rodean. Encuentra un grupo de referencia, una red de personas que compartan tus mismos valores y pasa tiempo con ellos. Sus logros te elevarán a ti también. Asociándote con los vendedores superiores, pidiendo su consejo y practicando sus técnicas, tu confianza y capacidad de ventas mejorarán exponencialmente. Cuarta destilación. Haz preguntas para saber sus deseos. ¿Te ha pasado que cuando vas a comprar un producto y el vendedor parece estar más interesado en hablar de todo lo que sabe sobre el producto en lugar de cómo el producto te beneficiará? ¿Compraste el producto? Probablemente no. Los clientes no están interesados en la historia del producto o en ninguna de sus características especiales hasta que sepan los beneficios que hay para ellos. Los grandes vendedores saben que los clientes compran si demuestran el por qué necesitan el producto. Por ejemplo, un vendedor de coches podría hablar del color o de las grandes características de su motor durante horas y horas, pero el cliente no se sentirá convencido de comprar. El vendedor tiene que hacer que el cliente se imagine manejando y usando las características del coche. ¿Y qué pasa si una perspectiva no tiene idea de lo que quiere? Tienes que empezar a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿por qué están buscando un producto en particular? ¿Y qué esperan obtener de este producto? Si una familia está buscando comprar una casa, se les pregunta, ¿están interesados por el espacio? ¿Están interesados por el precio? ¿Una gran escuela cerca para sus hijos? ¿O más espacio para comenzar su familia? Sigue haciendo preguntas y pronto sabrás lo suficiente para descubrir lo que desean. Esto te permitirá adaptar perfectamente tu presentación a ellos y tendrás un tono convincente y una venta exitosa. Quinta destilación. La gente compra por el estatus social. ¿Crees que la gente siempre consume lo más barato? No siempre. Con el fin de obtener el reconocimiento, por ejemplo, la condición económica, influencia, poder, personalidad o alguna transformación reciente, la gente compra productos. Muchas personas se preocupan más por cómo un producto comunica su estatus social. Para el vendedor es importante que reconozca qué valor emocional, el atractivo en términos de estatus, un cliente quiere y luego tú puedes ofrecerles la mejor opción. Sexta destilación. Gana la confianza cuidando sus necesidades. ¿Has sentido esa sensación de tener los pies fríos antes de hacer una gran compra? Sentimos que si compramos un producto nos podemos quedar sin esa seguridad financiera y esa libertad que anhelamos tanto. Entonces, nuestra mente pasa a la renegociación de nuestra seguridad financiera para un producto que deseamos. Si deseas que tu prospecto todavía compre a pesar de estos sentimientos, hay otro aspecto que necesita tu cliente para que se lleve a cabo la venta. No importa cuánto quieras tu producto, servicio o marca que estés vendiendo, siempre la perspectiva de tus clientes hacia ti es de dudar tus intenciones. Con el fin de ganar su confianza, tendrás que demostrar que tienes el conocimiento, eres responsable y has hecho excelentes opciones en el pasado. Conclusión. Tu subconsciente y autoestima juegan un papel importante en tu capacidad de ventas. Para ganar su confianza, demuestra tu confianza hacia ellos y ocúpate en satisfacer sus necesidades. Haz estas cosas y obtendrás ventas superiores y alcanzarás tus metas. Hoy escuchaste lo mejor de Brian Tracy de su libro The Psychology of Selling La Psicología de Vender Suscríbete al canal porque recuerda que tú eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!